Ven que te necesito Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir Ven que te necesito Te necesito Esa cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papicín Arañame toda la espalda, aclábame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros te irritas mi amor Yo te necesito, sí Te necesito De esta cura que necesito, solamente tú me la puedes dar Eres la medicina, eres la enfermera de mi corazón Apriétame en tus senos y dame el tum-tum de tu corazón Mojame con tus delicias, mojame completa, mojame de amor Yo te necesito, sí Te necesito No te necesito, no te necesito, no te necesito Esa cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papicín Arañame toda la espalda, aclábame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros te irritas mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Yo te necesito, sí Te necesito Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Que yo te quiero muchacha, te quiero letal Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Pero que damit tu amor, cosa dijera que te quiero, sí Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Pero que dame tu amor, porque te quiero mujer Yo siento tu, 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 de tu corazón Cuando te hago el amor, cosa rica como te mueve Porque tú sabes que yo soy el hombre que te quiere Porque tú sabes que a mí Yo siento tu, 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 de tu corazón Me gusta ese tu, tu Yo siento tu, 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 de tu corazón Ese tu, 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 tu que tiene tu corazón Cuando tú me mime, me da refugio y me da calor Mi mami sabrosa, me sobra el dinero para comprarte diamante Comprarte un yate, apriétame Mímame, acrócame, romanceame Y ese amor que te tengo es todo para ti Porque tú sabes que yo soy el hombre breve Que te quiere de verdad Pero que dame todo, 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 todo lo que tienes para mí Pero que no, no, no No me dejes solo, cosa rica que no Pésame con esos labios rojos y carlosos Música Yo siento tu, 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 tu corazón Yo siento tu, 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 tu Gracias por ver el video.